¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! 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 Gracias. Gracias. Un prisma rectangular tiene ocho vértices, cuatro caras laterales, dos caras denominadas bases, y doce aristas, las cuales son rectángulos. ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy. Comencemos resolviendo un problema. La familia Gamboa decide construir sus cajones para el cultivo de plantas medicinales, haciendo un uso adecuado de sus espacios para cuidar la salud, tanto de la familia como de la comunidad, porque se está incentivando al resto de la población a tener buenas prácticas. Si el cajón de cultivo debe tener 76 cm de largo, 88 cm de ancho y 48 cm de profundidad, ¿qué cantidad de madera necesitan para construir el cajón de cultivo? ¿Y qué cantidad de tierra se necesitará para llenar el cajón? Sabemos que este problema matemático se puede resolver de distintas maneras. Te plantearé hoy algunos procedimientos siguiendo algunos pasos mediante preguntas que deberás ir respondiendo según avancemos. Paso 1. Comprendemos el problema. Para este proceso, es necesario expresar lo que comprendemos de la situación, tanto de lo que se conoce como lo que se pide en el problema. Paso 2. Comprendemos el problema. ¿Qué es lo que desea construir la familia Gamboa? Espero tu respuesta. Bien dicho. La familia Gamboa necesita construir un cajón de cultivos de plantas medicinales en su hogar. ¿Qué forma tridimensional tendría dicho cajón? Paso 2. Comprendemos el problema. 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 Paso 3. 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 Comprendemos el problema. Gracias. 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 A, B, C y D mayúscula. Y vértices de la base inferior, E, F, G y H. Repito, vértices de la base superior, A, B, C y D mayúscula. Y vértices de la base inferior, E, F, G y H mayúscula. Luego, observamos y graficamos debajo del prisma las cuatro caras laterales con sus medidas. Y de paso, calculamos sus áreas. Como verás, dos caras laterales más grandes son rectángulos que tienen las mismas medidas, que son 76 centímetros y 48 centímetros. Calculemos una de ellas. A sub 1 igual 76 por 48 igual 3648 centímetros cuadrados. Y como son dos, las superficies medirían dos veces A sub 1. Igual 2 por 3648 centímetros cuadrados. Igual 7296 centímetros cuadrados. Las otras dos caras laterales más grandes son rectángulos. Las pequeñas tienen como medidas las dimensiones 88 centímetros por 48 centímetros. El área de una de dichas caras sería A sub 2 igual 88 por 48 igual 4224 centímetros cuadrados. Como ambas caras miden igual, sus áreas serían así. 2A sub 2 igual 2 por 4224 igual 8448 centímetros cuadrados. ¿Cuánto miden las superficies de las cuatro caras laterales? ¿Cuánto miden las superficies de las cuatro caras laterales? ¿Cuánto miden las superficies de las cuatro caras principales? ¿Cuánto miden las superficies de las cuatro caras laterales? centímetros cuadrados, igual 15,744 centímetros cuadrados. Finalmente, observamos y graficamos la base inferior con sus medidas. Como tiene 76 centímetros y 88 centímetros de dimensiones, el área de la base A sub B es igual 76 por 88 igual 6,688 centímetros cuadrados. ¡Felicidades! Ya tienes el área de las caras laterales y el área de la base inferior. ¿Cuánto mediría la superficie del cajón? Como vemos, sin contar con la tapa del cajón, tendremos que área total igual área lateral más área de una base. Área total igual 15,744 centímetros cuadrados más 6,688 centímetros cuadrados igual 22,432 centímetros cuadrados. Repito, área total igual 15,744 centímetros cuadrados más 6,688 centímetros cuadrados igual 22,432 centímetros cuadrados. La superficie total de un prisma está compuesta por las caras laterales y las dos bases. Pero como nuestro cajón no tendrá tapa, solo hemos requerido la base inferior. ¿Qué respuesta harías a la pregunta número 1? ¿Qué es? ¿Qué cantidad de madera necesitan para construir el cajón del cultivo? Espero tu respuesta. Claro que sí, se necesitarán 22,432 centímetros cuadrados de madera para construir el cajón de cultivo de plantas medicinales. Buena respuesta. Sin embargo, si te pidiesen en metros cuadrados, ¿cuánto sería la respuesta? ¿Qué cantidad de madera necesitan para construir el cajón del cultivo? Ok, te voy a ayudar. Un centímetro cuadrado equivale a 0,0001 metros cuadrados. Si tenemos 22,432 centímetros cuadrados, para cambiar a metros cuadrados, tendríamos que... Sí, multiplicar por 0,0001. Quedaría así. 22,432 por 0,0001 metros cuadrados. Igual 2,2432 metros cuadrados. Con lo que necesitaríamos 2,2432 metros cuadrados. ¿Y cómo calcularíamos el volumen del prisma que hemos trabajado? Así es. Usaremos algunos algoritmos, es decir, aplicaremos la propiedad del volumen, para determinar la cantidad de tierra que se va a necesitar según el problema. Como las tres dimensiones del cultivo son 76 centímetros de largo, 88 centímetros de ancho y 48 centímetros de profundidad, el volumen se obtendrá al multiplicarlas. Escribimos entonces, volumen, V mayúscula, igual 76 por 88 por 48, igual 321,024 centímetros cúbicos. Repito, V mayúscula, igual 76 por 88 por 48, igual 321,024 centímetros cúbicos. La respuesta a la pregunta número 2. ¿Y qué cantidad de tierra se necesitará para llenar el cajón? Sí, se necesitarán 321,024 centímetros cúbicos de tierra para llenar el cajón de cultivos de plantas medicinales. Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué facilitó tu aprendizaje? ¿Y qué las dificultó? ¿Cómo superaste las dificultades? ¿En qué te servirá lo aprendido el día de hoy? Para cerrar el insumo de matemática para el producto de nuestro proyecto de las dos semanas, ten en cuenta Tener un cuaderno u hoja con cálculos sobre el área y volumen de distintas cajas de cultivo como prismas presentes en un huerto de plantas medicinales, las que elaboraste en la sesión anterior. Recuerda que tiene que responder al criterio. Emplea procedimientos para determinar el área o el volumen de prismas. Este criterio indica que realices cualquier procedimiento que consideres para encontrar el valor del área total y el volumen de tus diseños propuestos. La sesión anterior incluso. Observa más ejemplos en tu ficha de autoprendizaje para apoyarte. Recuerda que tus diseños te servirán de inspiración y te darán más argumentos para elaborar tu producto final del proyecto que es Decálogo con Acciones para Atender y Prevenir Situaciones Relacionadas a la Salud Integral. Estudiante de primer grado. Realizar las actividades de las páginas 160 a la 162 de Resolvamos Problemas 1, así como tu ficha de autoaprendizaje. Estudiante de segundo grado. Realizar las actividades de las páginas 214 y 215 de Matemática 2, así como tu ficha de autoaprendizaje. No te olvides de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora y te pueda orientar para mejorar tus productos de área y producto final del proyecto según los criterios. Te recomendamos que sigas investigando para que amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes para retroalimentarlos en sus aprendizajes. Te sugerimos brindes apoyo al estudiante en las siguientes tareas que debe desarrollar. A. Cerrar el insumo para el producto de sus experiencias de aprendizaje de las dos semanas, el cual consiste en tener en el cuaderno u hoja cálculos sobre el área y volumen de distintas cajas de cultivo como prismas presentes en un huerto de plantas medicinales, lo cual aportará al producto final de la experiencia, que consiste en tener un decálogo con acciones para atender y prevenir situaciones relacionadas a la salud integral, la misma que se construirá con el aporte de las distintas áreas. A. Preparar un material complementario que permita a los estudiantes aprender a seguir resolviendo problemas de prismas. A. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante. Ahora, con más razón por la situación que nuestro país está atravesando. Por favor, te pedimos apoyarlos brindándole un espacio de tu casa para que realice sus actividades escolares. Tiempo para que escuche el programa radial y cumpla con sus responsabilidades educativas. Verifica el cumplimiento de las actividades asignadas y los guarde en su portafolio de evidencias. Así como hacer seguimiento a su producto final, decálogo con acciones para atender y prevenir situaciones relacionadas a la salud integral. Muy bien jóvenes, nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Gracias. 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 Gracias.